Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño de beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios Que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Para niños de tener Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes El camino que llevo a ver Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastos niños quieren ver a su rey Le dan regalos en su mil de surro Ropopopo, Ropopopo Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te ahorra de sueño Más tuya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopopo, Ropopopo Es tu honor prensa al portal de Belén Con mi tango El camino que llevo a Belén El camino que llevo a Belén Yo voy partando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopopo, Ropopopo Cuando Dios me vio tocando andré Me sonrío Más tuya ¡Gracias! 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 Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén! Olé, Olé, Holanda, Olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.